Hola, bienvenido a otro video de mi canal de YouTube. En el mes de marzo fue mi cumpleaños y una de las cosas que a mí más me encanta hacer son las tablas de queso. Es como mi pasión frustrada, así que en mi cumpleaños no podían faltar. Así que todas las fotos que te voy a compartir son las tablas que hice por mi cumpleaños y yo dije, ¿por qué no hablar de ese tema? Que es algo que me apasiona y que trato de buscar este balance al armar las tablas de una manera saludable, pero tampoco perfecta. ¿Por qué quiero mencionar esto? Porque cuando tenemos invitaciones no podemos obligar a las otras personas a comer como nosotros lo hacemos. Muchas personas no quieren optar por comer, me invento, una uva y prefieren comerse un jamón o prefieren comerse un brownie y de esa manera también aceptas o respetas los límites de un estilo de vida saludable en la otra persona, que al final la flexibilidad es clave. Y esto no solamente aplica en ti, sino también en reuniones, en donde tú puedes ofrecer piqueos, en donde aplique este equilibrio entre lo saludable y lo no tan saludable. Así que en el video de hoy te quiero enseñar cómo yo armo mis tablitas de queso para mis invitados y cómo lo hice en mi cumpleaños. Así que mientras te voy enseñando algunas fotos de las tablas que hubieran en mi cumpleaños, te quiero dar algunos pasos claves para que ya tú solito puedas armar tus tablas de queso para tus invitados. Lo primero que quiero destacar es siempre añadir una fuente de proteína. Ahora, lo más probable es que no vas a querer añadir pechuga de pollo o camarones, que a veces incluso sí sirven un cóctel de camarones y queda delicioso. Sin embargo, en lo personal, yo prefiero utilizar otro tipo de proteínas en ese tipo de tablas. Las que más predominan suelen ser una variedad de quesos. Hay quesos maduros y también quesos bajos en grasa. Puedes comprarte, por ejemplo, queso fresco o queso mozzarella bajo en grasa. Lo picas en cubitos y no todos son quesos maduros que suelen ser mucho más calóricos porque tienen más cantidad de grasa. Puedes también utilizar otro tipo de proteínas como, por ejemplo, jamón serrano o los camarones que te mencionaba. Así que, primero que nada, compra la proteína para que siempre en tus talitas esté, ya que la proteína va a ayudar a provocar más saciedad. Si en una tabla tú solamente pones puros carbohidratos, así sean carbohidratos saludables, probablemente la gente va a querer comer más y más porque no va a provocarle esa saciedad como lo puede provocar la proteína. De esta manera, no solamente cuidas los picos de glucosa de las personas, sino también de que no se te acabe tan rápido la tablita. Ahora, otra manera también de incluir proteína que la hice en una de las tablas fue comprar brownies con proteína en polvo. De esta manera, era un postre que visualmente y también a nivel de sabor estaba demasiado rico, pero tenía proteína en polvo y así también me aseguré de incluir algo dulce, pero proteico. El segundo paso es agregar grasas saludables. Al igual que las proteínas, las grasas van a dar un montón de saciedad. Así que en este caso, las que casi siempre utilizo son frutos secos, más que nada nueces y almendras. Pero también si tú quieres, puedes poner el botecito de la mantequilla de almendras o mantequilla de maní, puedes poner banana en rodajas y cada uno va picando su pequeño pedazo de banana con mantequilla de frutos secos. Otra opción de grasas saludables sería el chocolate negro. Muchas veces se piensa que el chocolate negro es solamente carbohidrato, cuando en realidad, mientras más cacao tiene, también más grasa hay. Así que como opciones de grasa, en una tablita que visualmente también se ve hermoso, serían los frutos secos y el chocolate negro. El tercer paso sería añadir fibra, para que las personas que coman esa tabla después no tengan problemas en ir al baño o se sientan con molestias digestivas. ¿Cuáles son algunas fuentes de fibra? Galletas integrales y las frutas. En este caso, como puedes ver, yo utilicé uvas y frutillas, pero en realidad tú puedes utilizar cualquier tipo de frutas, como por ejemplo la banana que te mencioné anteriormente. También puedes ofrecer arándanos o frambuesas, que visualmente le aportan incluso más color a la tablita. O también, ¿por qué no?, cubitos de papaya o de melón, cortados obviamente chiquitos, para que con la pinza puedan picar y comerlo. Porque es bueno también incluir frutas en ese tipo de snacks, porque de esa manera la persona se puede hidratar indirectamente y le aportas más vitaminas y minerales en su día a día, sin que se dé cuenta, porque en una reunión uno no está pensando en eso. Y ya con eso tendrías una tabla completa. Por un lado, tienes a las frutas que van a crear más volumen en tu tablita y ojo, las frutas también son más económicas. Entonces, puedes llenar una tabla hermosa sin gastar tanto dinero versus comprarte una tabla que te puede costar más de 30 dólares y que probablemente tú la podrías haber hecho con mucho menos. Le agregas por un lado las frutillas, las uvas en el otro extremo, le agregas un montón de quesos de variedad, puedes poner los camarones, jamón serrano o también otro tipo de jamones, teniendo presente de que también hay jamones que se consideran embutidos. Versus el jamón serrano que no sería un embutido. Ahora, a pesar de que yo sé esto, igualmente en las tablitas que les muestro en las fotos, ustedes van a poder ver que sí hay jamones que son embutidos. Y me dirán, Estefi, pero eso no es saludable. El cuarto punto que te quiero hablar es acerca de eso, que al final todo es flexibilidad. Una tablita de quesos no tiene que ser 100% perfecta a nivel nutricional, como te lo decía al principio, sino que hay personas que van a querer optar por ese jamón que es un embutido y está bien. Al final tú das como esa opción de elegir entre las opciones saludables, que son las que más predominan y las opciones no tan sanas, pero que a algunos les puede gustar. En resumen, es un balance, no solamente en tu alimentación diaria, sino también en reuniones. Si tú vas a ser la persona que va a organizar las tablitas, ármala con una visión de balance en que no todo el mundo va a querer picar un brownie proteico, pero quizás sí van a querer picar una uva y un jamón serrano y quizás un jamón tipo embutido. Así que espero que con todos estos consejos puedas armar tus tablitas tan lindas como las que yo hice en mi cumpleaños y que te queden deliciosas. Y si es que eres fanático de las tablitas como yo, también acá te voy a dejar un video de cómo yo hice una mini tablita como un snack diario. Es decir, no tienes que esperar a una reunión para disfrutar de esta rica opción de snack saludable, proteico y también alto en fibra. Como puedes ver, en este tipo de snack lo que hice fue enrollar un dedito de queso mozzarella con jamón serrano y lo acompañé con una fuente de fruta que serían las uvas. Así que aquí también te dejo como ese plus de snack de una mini tablita casera para que lo puedas tener en tus medias tardes. Y si es que te gustaron estas ideas de snacks saludables o de las tablitas, te invito a que puedas chequear todos los productos que yo tengo en mi página web. Tengo un montón de recetarios de opciones saludables de almuerzos, cenas, snacks, postes saludables. Así que si estás empezando a comer sano pero no sabes cómo hacerlo o no tienes tanta creatividad para hacerlo, yo me organicé y todas las recetas que he hecho por años las condensé en todos estos recetarios que tengo en mi página web. Así que te voy a dejar aquí abajo el link para que los puedas conseguir. Son 100% online, es decir, los puedes tener en tu celular, los puedes tener en tu computadora, en tu iPad y los puedes abrir en cualquier momento que necesites cocinar algo rápido, rico y saludable. Si es que te gustó este video, recuerda darle like y compartirlo con tus amigos. Compártelo también quizás con ese grupito que te vas a reunir este fin de semana para que te dan esa opción de tabla saludable pero rica. Y antes de que te vayas, te voy a dejar aquí el último video en donde te explico por qué quizás ya la dieta que antes te funcionaba, ahora ya no te funciona. Para que así tengas la solución de qué puedes hacer. Dale like a este video, compártelo en tus redes sociales, ya sea WhatsApp, Instagram, Facebook y te espero por acá el próximo domingo con más información. Bye, bye.